5, 4, 3, 2, 1 Sí, claro, ahora dos sentidos No, no quiero ¡Sacadlos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, se va a volver en Toño 2.0 Toño 2.0 Es que es nuestro profesor de administración Pregúntale a Inar como es Es una mala persona No, lo decía por los de administrador Porque él les ha hecho la administración Oye Inar Oye Inar El examen general lo paso porque lo paso Pero el segundo examen no Tendría que aprender a programar en C Pero ya Inar Recuerda ya checa ¡Suscríbete!